Hola, hola, buenas noches, queridos amigos de la florería Ramos, continuamos aquí en el cumpleaños del señor Aarón Antonio, los saludamos a todos, hola, hola, segunda parte. Hola, saludamos a Carmen Hernández, a Idy Aquino, a Eusebio Cruz, a Juan Cruz y a toda la familia Cruz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hola, Ara Hernández! ¡Marely García! ¡Saludos! ¡Hola, Pau Martínez! ¡Yo toco y me va a besar campos y me fixo en los labreres! ¡Parece que voy mirando a aquellos pueblos peleones! ¡Amen! Vuela, vuela pajarilla, pero si a mi vida muerdes Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser venidos Saluden, chicas, saluden Ay, no me olvidarán Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay Ay, no me olvidarán Esos ojitos que no lo puedo olvidar Ay, 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 ay 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 A ver la fe que amagé Un hombre unido en Dios Entre las amales Como una prueba ante la ley Hola Federico Martínez Rosa García Cris P. Cruz Bautista Hola Albino Cruz Me complace una canción para el cumpleañero Los Mandados Los Mandados vamos a checar Si las tienen aquí nuestros amigos En Mariachi Hola Chelito buenas noches Aura Cruz saluditos Sarita Hernández Hola Hola Amadeo Gutiérrez Un gusto saludarlo Los Mandados Vamos a ver Música También gordas Aquella venta Te imaginaste que si la Que ella A que estería De una ofrenda Ok Ya dije Mira Cruz Hola 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 Federico Martí Y que a su hora También Podría Reclimilar Con un reproche De si crees las extrañas Cosas Que en mis ojos Tal vez Te asombres Hola Mari Martínez Las pentas Las pentas Todas Que en la ley De verdad También Marcas Con nuestros Membres Sonidos Unimos Posso Que en mis ojos Unimos En los Dos 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 Mora López, saluditos. Saludas al primo 8, ¿8? Bueno, ¿le digo así? ¿Me entenderás si le digo saludos al primo 8? Alias el 8, ah, ok. Así le voy a decir. A ver si. Hola, Matías Reina. Saludame a Rosalía, por favor, Lore Bautista. Ok, Lore. Vamos a buscar a Rosalía. Dile Soraya a tu padre y madre. Betis Sánchez, don Ravetí. Betis Sánchez, don Ravetí. Hola, Flavia Gutiérrez. Linia Rodríguez. Y a mí me quieres, yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. Vamos a saludar a Rosalía. Vamos a invitar a todos para que vayan en esta bonita noche. Y ya que el tiempo va a ser rapidísimo. Le manda saludos. Y ya estamos que hacia la recta final. Así es que todo el mundo va a ver. Le manda saludos, Flores, Lore Bautista. Dice así. Hola, Flores. Le mando enamorando con grande hermoso. Mañana ha pasado, yo voy a tu casa. Tu mamá torrena, dos mezcales para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme. Un telmo y tu venta, porque estoy aquí. Hola, saludos a Camila. Saludas a mi amiguita Camila, que la quiero mucho. Está aquí conmigo Camila. Hola, Lore. Gracias. No, ya leí, ya leí tu recado. Saludos. Ya cumplimos. Así lo dice el de cariño, el Alisa, el Alisa, el Ocho. Bueno, ok. Lo voy a decir. Manda, mi amor. Manda saludos. Hola. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, amigos. Gracias. Ya conocieron a la hermosa Camila. La hermosa Camila. La hermosa Camila. La hermosa Camila. Bueno, dice la hermosa Camila. Todo el día Mi chiquitita Te estoy braciando Me enamorando Con una bella Es por eso, madre mía Que mi chiquitita Ay, qué bonita Mañana pasada Y yo voy a tu casa Tu mamá te verá Me pétate para mí ¿Se canta otra? Tu mi chiquitita Me quiero mirarte Junto a mi chiquitita Porque son aquí Seguiré Ok, ok ¿Dónde está el festival? Gracias, gracias Gracias por el pastelito Vamos a disfrutar El pastel Me voy a comer por todos Pero también, no también Les pido que al amor Me llevan la batalla Quiero estar sola Ahí con mi dolor Ay, sí, está buena la fiesta Saludamos a Romy José Gutiérrez José Gutiérrez Y todos los papeles Todo sufro que me ha hecho Por favor Soy adiós Seguro estoy que se marcha Pensando que lo quiero Hola, doña Cris Saludas A doña Cristina Saludas Y todos los papeles Estoy roto Estoy entre las camas Me vine a refugiar Hasta la mesa del rico Me llevan la botella Que no me vean llorar Y hoy en la mesa del rincón yo voy a recordar Que nunca había llorado Por encontrarme burlé de aquellas ciudades Fue amor mi regalado Y en tu vento de otro se me dicen de la boca cuando dijo adiós Porque nunca imaginé llegar a enamorarme Que rompo mi corazón Y lo deje para ti Nomás para rogarlo Y en los amores hay de rojos Por eso entre las copas Me voy a refugiar aquí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar ¡Bienvenido a la mesa! ¡Bienvenido a los amores! ¡Bienvenido a los amores! ¡Bienvenido a los amores! Un es para salvarte y otro es para decirle adiós Con más gris y rosas que estaría hoy adornada Hoy pensé tu cumpleaños, bienvenidos a cantar ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos! 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 ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Llegan el pastel! ¡Gracias! ¿A dónde está el festejado? ¿A dónde está el festejado? ¿Qué pasó con el perro reo? ¡Pilón! ¡Hola, mani! Bueno, muchas gracias, nos despedimos ¿Y el pilón? ¡Y el pilón! ¿Qué pasó? ¿Por qué la foto me acompaña? ¡Bien! Gracias por acompañarnos, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero reo reo! ¡Oiga! No bailo, dice ¡No bailara! ¡No quiero bailar! ¡No hubo bien no existe! Adiós, chicos, gracias Bueno Ok, le vamos a regalar un último día pues Una más Ok, piden mucho, piden mucho por allá Pero no da tiempo nada más para una Porque tenemos que estar en otro trabajito ahorita ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Que los senten! ¡Pidieron de ese lado! ¡Bien, muchachos! ¡Pínsease! Ya es noche grande ¿Cómo va a ir al otro lado? Sí Vamos a jugar ¡Gracias! 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 A mí se me figuraba, el bebé o el bebé, parece esa más bonita, corta de alab, amanecer. Ok amigos, gracias. Si por allá vengo de lejos, me llevas la luz del día, se me hace que a tu esperanza, le paso el ofre a la mañana, por el mar hay que saltar a la mañana, la policía. Por el mar hay que saltar a la mañana, la policía. Y son, y las vamos antes de que venga la policía. Y esta guitarra muy siente, y el lumen colorada. Si tenés amor pendiente, es, voy a darle retirada. Y al igual que andamos antes, es, se lo concienterada. Y al igual que andamos antes, es, se lo concienterada. Y al igual que andamos antes, es, se lo concienterada. Ay. Venga Adriana Bcti. Nuevamente ellevingwa. Ay. ¿Voy aiev? Vale. Entre órgan. ¿șil…? irrigation ¿Qué? Llegalismo, Ven con todo eres que si Dios quiere los vuelvo a ver. Dile a tus padres y a tus hermanos que es un cabrillo el que voy a hacer. Que no te digan, que no te cuenten, que tú me quieres y yo también. Aquí te dejo estas tres canciones pa' que las cantes y hoy ya me voy. Pa' que las cantes con tu boquita que son recuerdos que yo te doy. ¡Muchas gracias, muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Este fue un detalle de parte de su hijo Pablo y de su nuera Micaela. Que dicen feliz cumpleaños papá, reciba este pequeño detalle. Que con mucho cariño le mandamos que Dios lo bendiga siempre y le conceda muchos años más de vida. Lo queremos mucho, fuertes abrazos desde la distancia. ¡Muchas felicidades! Gracias. Gracias. Bueno. Teodos Pablo, ¿de verdad? O sea, apagó y diga yo en la condamnita. O sea, primeramente Dios, ¿qué te dio esta palabra? O sea, darte, pues, deseo a ustedes. Nosotros vamos a callar acá, Dios. O sea, yo no lo quisiera. ¿Por qué? Porque yo siento de que, o sea, cuando uno gana un dinero, se enfoca uno para ganarlo, para gastarlo es fácil. De todas maneras, si esto, deseo de eso, deseo de ustedes, yo acepto. Muchas felicidades. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.